Balances, balances y más balances mi gente, los drones fueron totalmente cambiados, balanceados negativamente, un impacto negativo para todo el mundo y el juego ha decidido aplicarles o tener feo, ya que pienso yo que no le ha resultado bastante lucrativo y la gente sigue usando los drones que han tenido. De verdad que estoy un poco decepcionado de todo esto, pero hoy voy a enfocarme en una posible combinación buena, interesante para el titán luchador, que es tener dos anticontrol, el anticontrol te va a proteger, aquí te dice, de varios efectos, pero el que me interesa es la supresión, porque estas armas también van a ser balanceadas, pero de cerca van a seguir pegando fuerte. Entonces mi intención es tener dos anticontrol que me van a proteger todo el tiempo de la supresión, para que el titán Rook no me mate. Y luego voy a tratar de conseguir otra combinación con las armas nuevas tipo láser, las eléctricas, a ver qué se puede hacer. Voy a testear esto en Liga Campeón, a ver qué sale, ¿sí? Porque yo no tengo más recursos para cambiar a otro titán y siento que el juego quiere nerfear a este titán para que el titán nuevo no sea destruido, porque el titán nuevo en ofensiva no sirve, no brilla. Entonces, pues, ¿cuál es el nerfeo? Esta habilidad de salto, que tiene 20 segundos de espera, de recarga, va a tener 5 más, es el 25% de nerfeo. Y esta que está aquí abajo, le van a hacer un buceo. La duración pasa de 6 a 8 segundos. Entonces, voy a probar esto, a ver qué sale. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal, que eso me ayuda muchísimo. Déjenme que hay juegos por allí de mechas, robots, ustedes saben que existen para probarlos. Vámonos al gameplay. Vamos a probar este mapa camper, mi gente. Tratando de... Ups, listo. Déjame ir al medio, ¿será? A ver si puedo hacer algo acá, veo 3 enemigos, aquí hay 2 enemigos, ojo. Esto es una pelota, seguro. Déjame ver si la puedo paralizar y matarla, ahí creo que la paralicé. El pulso eletromagnético, ¿sí? Fue lo que quise decir realmente, ok. Otro donador de pelotas. A ver. Obviamente que no saben jugar fútbol, ¿no? Y mi equipo está campeando, loco. Si me voy de aquí, perdemos todas las balizas. Sin duda alguna. Ok, perfecto. Creo que no va a venir para acá nadie. Y voy a ayudar a este compa. Que ya está muerto. Quizás hay alguien con... No me di cuenta si había alguien con Reaper aquí atrás. Oh, loco. Listo, listo. No me di cuenta si había Reaper o no, realmente. Ah, loco. Creo que al final alguien va a salir allá, me imagino. ¿Qué hacen esos tres allá atrás, loco? ¿Qué hacen estos manes aquí atrás? Ah, son de los que vuelan y te hacen daño. O sea, son campers, pues. Son campers, me imagino que están... Ay, sí, mira, tiene Reaper, loco. No mames, loco. Ah, como me bajó la vida tanto, ¿verdad? Ah, loco. Bueno. Creo que voy a salir con el Titan. A ver si puedo... Caerles en la base, acá. Ok, aquí viene un Shell. Hay que estar pendiente de los Titanes que posiblemente salgan. Aquí va a salir un Titan. Este, ok. Pensé que había otra clase de Titan. No es este Titan. ¿No se puso el escudo? No mames, loco. Ah, sí se lo puso. Déjame decir, tengo... Recuperation. Si no salto para acá, me va a matar el amigo de él que tiene... Las otras armas... ¿Cómo se llaman? Las... Ah, loco. Este. Pero creo que aquí va a salir un Titan. Aquí va a salir un Titan, así que sí. Uf, loco. No lo veo. No lo veo y me va a matar. No puedo saltar, loco. No puedo saltar. Ay, papá. Chúpatelo. Otro. 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 ¡Sálvenme! Este mami puede salvar. Uy, lo hicieron volar, loco. Qué locura. Este ni sabe que estoy aquí. No me vio, pues. No me vio, no me vio. Qué locura, loco. Déjame ver si lo puedo salvar yo. O me va a matar. No, lo mataban yo. Loco, qué locura. O sea, esa vaina... A la vaina loca. Yo creo que ya se quedan sin Titanes, ¿no? Ok, aquí, aquí, aquí. Uf, ¿ahí aquí es un Titan enemigo? Déjame ver, porque no veo. No, eso es un Titan... Sí, es un Titan aliado, pero no es un enemigo. ¡Loco! Todos tenían Newton, el nuevo Newton. ¿Puede ser que quiera inerfear al luchador? A ver. Déjame posicionar esta baliza, porque si no... Ok. Vete, vete, sí. Eso es lo que mejor puedes hacer. Irte, porque si no... Una kill. Ok, este man creo que está muerto ya. Bueno, oiga, sigue para acá. Vienen dos enfurecidos, por lo que veo. Ok. A ver si lo puedo suprimir, aunque sea. Ok, tiene otra vez sigilo. No sé si se lanzó una nave espacial, no sé qué carajos. O es un hacker. No sé, no me interesa. Si lo voy a matar, no me interesa. Oh, papá. ¿Y dónde está el Titan ese que estaba? Por ahí vivo, loco. Ya lo mataste. Estuvo buena, ojo. Estuvo muy buena esta batalla, para ser sincero. Déjame caerle a este que está como campeando. Pero no sé qué carajos está haciendo con ese Nether. Estuvo buena la batalla. Creo que me metí a esa baliza y todo el mundo estaba haciendo raspado en la baliza. Y bueno. A la final, alguien de mi equipo también tiene el mismo Tonant, el mismo Titan, pues. Y pudimos... Uf, allá sale un Titan, hermano. Déjame decirle, puedo hacer un poquito de daño. Estuvo muy buena esta batalla, gente. Estuvo muy buena la batalla, en verdad. Me ha gustado, me ha gustado. Vamos a ver todos esos bichos que tenían. Tenía el Titan nuevo. Este es el Titan viejo, el luchador. Usted tiene el Rook también, por favor. Y creo que este era uno de los que tenía, exacto. Tenía el Newton. Y el... Y el... No mames, ya lo tenía Maxiab. No mames. Y había otro que tenía la misma vaina, creo que es este. Pero lo tenía con esas armas. Ojalá que no estuviese haciendo un video diciendo que esas armas sirven en campeón. Y cuál más? Bueno. Estuvo muy buena esta batalla. Como ven al luchador, aguanté bastante. Ojo que aguanté bastante. Daño. Está interesante, está interesante. Otro mapita para seguir probando a este amigo. Vamos a ver si tengo oportunidad o no. Ni ese nombre. Ni ese nombre. No me jodas la vida, loco. Ese debe ser virgen todavía. Este mal debe ser virgen todavía. Ok, yo voy a tratar de ir... Ah, estos manes que te paralizan de una vez. Ok. Yo quiero ir... A ver, ¿para dónde voy? Ok. Este aquí tiene metalletas. ¿Cuáles metalletas son esas, loco? ¿Qué metalletas son esas? Las que se doblan. Ok. De una vez me paralizó. Me hizo de todo este man. Me imagino que es de PC. Ok. Uf. Me imagino que es de PC. Voy a echarle el ojo después. Que son los que hacen... ¿Cómo es? Los que piensan que... Tiene un arma. Tiene un arma que sí sirve para paralizarte. Es decir, no voy a dar paja. Hasta no ver, no voy a dar paja. No puedo ser... juez de nadie. Ok. Y aquí me caigo la nave. Para hacerle daño a este man. Ok. Perfecto. Pero nos robaron la baliza ya. No me da chance de llegar. Por lo que veo, ahí hay un mata... Mata todo este... Steals. Está matando toda Daina ya. De todas formas, este man como que se va a Mr. Fuego. Y voy a tener chance de... De algo, ¿no? Ok. Sí, tiene las Reapers. Por lo que veo, tiene bastantes Reapers. Ahí hay como que dos con Reapers. No, es uno solo. Hay que tratar de matarlo. Porque si no, nos va a matar a todos los titanes. Nos va a tratar de matar a todos los titanes. Uff. No pude llegar ya a tiempo, ¿no? A ver. Esto va a ser una jugada... Un poco drástica, ¿no? Creo que me va a matar. Ok. Hay demasiados bichos allá con Reapers. Ok. Y se puso otra... A ver. Tenemos que ir matándolos. Perfecto. Esto que es otro con Reapers, no. Las Reapers están al fondo, que son estos, ¿sí? Sí. Tengo que esperar que alguno dispare. Para yo irme... Ok, allá al fondo. Ahí están, allá al fondo. Ya ves, ahí sí puedo llegar, ahí sí puedo llegar, sí puedo llegar. Uff. No, no llegué. Pero creo que ya los mataron, ¿no? Creo que ya los mataron, por lo que veo. Sí, ya los mataron. Déjame sacar aquí el titán. Oh, loco. Déjame decir... Es una pelota, es una pelota. Déjame decir, puedo acumular un escudo con esa pelota. Ok. La pelota ya la matamos. Déjame ver. Hay demasiados titanes por acá. No creo que ninguno me agarre mal parecido. Pero, puede ser que la presión sí surja efecto aquí. Aquí, aquí. Más que todo aquí. Voy a tratar de presionar aquí. Ok. Aquí tengo yo. Lástima que no tengo... Aquí. Yo creo que este man se quedó sin escudo, ¿no? Aquí saltó, pero él se quedó sin escudo. Si no me equivoco, se quedó sin escudo. Ok. Perfecto. Y aquí yo voy a poner el escudo este. Él nada quiere matar. Nada quiere matar. Sí, porque sí. Pero, ya creo que es demasiado tarde para él. Ok. Estuvo buena, estuvo buena esta jugada que me lancé. Estuvo muy buena, digo yo. Allá hay más titanes, por lo que veo. Déjame ir para acá, bro. Déjame ir para... Loco. Vamos por la baliza. Si no, vamos a perder la baliza, bro. Vayan por la baliza ustedes. Loco. Eso es un... Pensé que era un... ¿Cómo se llama? Pensé que era otra vaina. Pensé que era un... Un... Angler. No, un Angler no. ¿Cómo se llama? Un... Déjame ver dónde va esta vaina. Este man va para acá. Ok. Listo. Vengan por mí. Por favor. Listo. Ganamos. Estuvo muy buena, ojo, esa jugada que me lancé. Yo vi que puso el escudo y dije yo. No, ya este es el momento para matarlo. Porque los únicos que sobreviven de ese ataque son los que juegan en PC. Y este es el primer lugar. Ah, este fue el que maté, el que se lanzó así. Este fue el que maté, el que se lanzó así. Estuvo interesante esta partida. Bastante interesante diría yo. Este era de PC. Este creo que fue el otro. Que estaba cerca... También. Y bueno. Vamos a ver el primero que tenía de mi equipo. Un Rook. Quedamos bien. Porque quedé segundo, pero tengo el luchador. Hice un buen desempeño. ¿Cómo lo ven, gente? Déjame en los comentarios cómo es este titán luchador. Vamos a ver qué sale en este mapa. Voy a presionar con este amigo las balizas al principio. Aquí veo que si hay alguien con las Rippers. No me cae mal un señor Ripper. Que presione. Y aquí lo que toca es tratar de ir por las balizas. Este man va a ir por las balizas, supongo. Pero si yo puedo llegar acá, puede ser que me robe esta baliza. Ojo que puede ser que me la robe. Por esto es que nerfean al bicho este. Tiene mucha velocidad, gente. Tiene demasiada velocidad, diría yo. Ojo, ojo. Que me matan, ojo que me matan. Pero creo que me llevo a este. Uff, me mataron. Estuvo bien. Me arriesgué. Y me mataron. Me llevé como a uno o dos. Casi a dos, creo. Déjame ver. ¿Alguien llegó por la espalda? Sí. Ok. Hay muchas pelotas. Ok. Esperemos que hayan matado a esa pelota. Así que sí. Y yo voy a tratar de matar a este tipo. Poder. A ver, a ver. Ah, loco. Voy a presionar solamente que para hacerle explotar a la pelota. Porque es un dolor en el trasero. Estos hijos de su madre. Y creo que todos los enemigos se están concentrando en la baliza del medio. Así que sería un buen lugar para comenzar a presionar más. Me imagino que el inconsciente de ellos va a hacer devolverse esa baliza. Ok. Aquí hay un shell. Creo que lo podemos matar. Perfecto. Tenía una vaina de explotador, ¿no? Tenía una vaina de explotación. Creo que nos están robando las balizas de atrás. Que es un poco peligroso. Pero bueno. Voy a compartir el escudo con los aliados. Y voy a explotar y lo voy a mandar a volar. A ver. No. Ya exploté. No me di cuenta cuando exploté realmente. Ok. Vamos a tratar de hacerle daño a este. Loco. Chúpalo. Aquí viene otro. Aquí viene otro. No se cansan de salir todos aquí. Vamos, 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 vamos. Es el mismo que me mató hace rato, ¿no? Ok. Perfecto. Uf, loco. Vamos a decirle. Podemos hacer un poco de daño a este. No. Este man tiene salvavidas. Bueno, no. Mentira. Ahí le hicimos daño. Perfecto. Ahí sale un titán. Creo que todavía puedo sacarle un poco de provecho. Aquí hay uno. Aquí hay un enemigo, ¿sí? Uf, loco. Aquí llegó alguien. Sí, llegó alguien. No tengo que irme tan lejos porque llegó alguien. Bueno, ya lo mataron, loco. Ok. Ya me explotaba acá. A ver si le hago daño a todo el mundo y un poco más. A ver, no, no. A ti no, al titán no. Yo creo que hace daño es al otro. Ok. Voy a salir aquí atrás. Obviamente no voy a salir adelante porque... Loco no estoy. Aquí hay un titán Rook por lo que veo. Y por aquí está el Minos. Hay que tener cuidado con... Uf, loco. Este está bueno. Me va a tocar caerme... Por otro lado. Uf, loco. Lo matamos. Estuvo bueno, ojo. Estuvo bueno para probar ese titán Rook. Alguien me ayudó, obviamente, por acá. Pero estuvo bueno, ojo. Estuvo bueno el daño que hicimos. El man cambió desesperadamente. Cambió el escudo, pero ya estaba listo. Yo creo que este titán Rook se va a lanzar en contra del ángel. Es lo que presumo, ¿no? Y yo voy a esperar que él se lance para yo lanzarme después. Ok. Como yo dije, él se iba a lanzar. Y acá vamos a tratar nosotros... Joder. Yo ni supe cómo carajos este man se volvió invisible ese que se puso una habilidad de estas... ¿Cómo se llama? Ok. Este man viene para acá, ¿te vas? Me quiere matar con todo. Está bueno. Déjame saltar porque si no me van a matar. Ojo. Y no quiero que me maten tan fácil. No, 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 no. Cae, 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 cae. Oh, loco. Cae, 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 cae. Uf, aquí caí. Está bien, está bien. Casi que dejé muerto a este que vino por la espalda. Ok. Es que tened cuidado porque el man me cayó por la espalda y casi que me partió completamente, ¿sí? Ok. Allá que hay... Bueno, es el de un Titan Rook de mi lado. Súper bien. Se lanzó. No sé por qué se lanzó una vez. Déjame ver qué va a suceder. Yo no puedo lanzarme una vez porque me queda poca vida. Y quiero... Quiero ver qué pasa. Ok, este es el luchador por lo que... Ay, papá. Déjame ver si puedo partir a este. A ver. Ay, loco. Cambié la mira. Y no sé qué carajos cambié la mira. No voy a utilizar todavía el escudo. Porque no tengo necesidad, ¿sí? Aquí sí voy a utilizar el escudo. Ay, loco. Chúpalo. Y yo me voy a esconder. Ojo, me voy a esconder porque si no... Me van a matar con esa nave. Loco. Estos manes, loco. ¿Viste ese salto como le di la vuelta? No mames, loco. No mames. Ok, yo voy a compartir. ¿Sea el escudo? No. No puedo compartir el escudo. Porque no hemos ganado, ¿no? Este es el Titan Rook. Por lo que veo. Este que está acá. No le puedo saltar porque hay demasiada gente. Pero yo no sé. Si este man... O sea, ok. Este man va a volar. Yo voy a volar también. ¿A dónde va? No sé. ¿A dónde va? No sé. Pero yo estoy aquí abajo. ¡Joder! ¿Por qué hay un Titan espaldero? Loco. Ya sácamelo. Sácamelo. ¡Oh, loco! Ya está buena. Buenarda. Ok. Aquí hay alguien dándome disparos. Buenardamente también. ¿Pero dónde está el Titan? Oh, loco. Oh, mira cómo ese Titan se salvó, loco. Ya perdimos todas las balizas. Ojo que perdimos todas las balizas. Perdí el Titan. Perdí el Titan. Son demasiados enemigos, loco. Y mi equipo, ¿dónde está? Que no voy por las balizas. Ok. Me quedan todavía muchos. Así que voy a intentar ir por las balizas de aquí. Estuvo muy buena. A la final, ese Titan Rook... Aguantó y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó. Está bien. Pero me ha gustado esta combinación. Ojo que me ha gustado esta combinación. La veo bastante asertiva, ¿sí? Ok. Aquí hay varios enemigos. Déjame tratar de matarlos a todos. Perfecto. Aquí hay un Titan. Yo creo que me va a quedar aquí en el medio. Tratando de fastidiar de la vida, ¿sí? Ok. El man va a volar. Déjame ver si yo puedo matar a este. ¡Ah, loco! Listo, lo maté. Está jodida esta batalla. Está jodida. Voy a tratar de evitar que no me mató. Iba a tratar de que no me matara, pero me mató. Y este man persiguiendo a alguien, creo que no va a poder... Persiguiendo a alguien. Poder. Quedamos más. Lo que tenemos que irnos por las balizas. Irnos por balizas y desprender las balizas como podamos. Sí, hay un Titán, pero el Titán no puede estar en todas las balizas. Ok. Déjame ver hacia dónde va a coger ese Titán. Tenemos ventaja todavía. Tenemos ventaja. No podemos... Ok. No podemos donar los robots. Podemos cambiar esta baliza y el amigo allá va a cambiar otra. Y yo irme. No, lo mataron. Lo más probable es que él venga hacia acá. Posiblemente a alguno de los aliados de él. Ay, no. Quedo yo solo. No, ya estoy muerto. Olvídalo. Creo que lo puedo matar. A ver, a ver. Loco. Mueve, mueve. Listo. Ahí me dio un stack. Un stack de... De poder hacer algo. ¡Gracias!